Feliz y bendecida tarde mis queridos hermanos, hoy estamos en un nuevo mes, mes de septiembre, mes de la Biblia, donde el Señor nos permite poder compartir y aprender de su palabra. Damos gracias al Señor y a ustedes, mis hermanos, por su sintonía, porque nos permiten llegar hacia sus hogares, hacia sus corazones y abren esa escucha a la palabra del Señor. Y el día de hoy me acompaña mi hermano César Fonseca. Muy buenas tardes, hermano César. ¿Cómo está? Hola Vivian, ¿cómo estás? La verdad que siempre para mí es una alegría poder verte, poder escucharte y encontrarnos aquí en este espacio de transmisión. Y alegres, como tú decías, de poder compartir este tiempo y hablar acerca de la Biblia. Creo que este mes es un mes precioso para poder profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, que siempre quiere hablarnos a nuestro corazón por medio de su palabra. Así es, mi hermano. Y atento, atento a lo que hoy el Señor le trae por medio de este mensaje. También recordándole, mi hermano, que estamos en las diferentes plataformas digitales de Suyapa Medio para que nos puedan buscar por allí y a invitarles a compartir este enlace y llegar a muchas personas más para que sigamos conociendo de esa palabra del Señor. Y como mencionaba nuestro hermano César, este es un mes donde hay que sacarle mucho provecho a lo que el Señor nos regala por medio de su palabra. Y es por eso que tenemos que invocar la presencia de ese Espíritu Santo para que sea él el que dé el discernimiento, para que sea él el que dé esa guía en la cual debemos de seguir. Entonces le invito a mi hermano que ahí donde está, se coloque en una actitud de oración y clamemos la presencia de ese Espíritu Santo. Buenas tardes, Espíritu Santo. Hoy venimos ante ti, reconociéndote como nuestro Señor y Salvador, sabiendo de que tú eres aquel que da la luz, que da la guía, que da discernimiento para poder entender cada una de tus palabras que has dispuesto por medio de la palabra. Hoy te entrego, Padre, la vida de todos aquellos hermanos que van a escuchar esta palabra, palabra viva y eficaz que traes a nosotros. De igual manera, te entrego la vida de nuestro hermano César, que una vez más lo utilizas como instrumento tuyo, Señor. Toma su boca, toma sus labios, su corazón, su mente, para que tú puedas dar en él ese mensaje, ese mensaje de salvación. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano César, quedamos en sus manos. Bueno, muchas gracias. Y ojalá que queden mejor en las manos del Señor, porque esas son las mejores manos donde podemos estar. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de las imágenes de la Biblia. Y pensemos un poco, en primer lugar, hermano, acerca de ese refrán que dice, una imagen dice más que cien palabras. Efectivamente, ese lenguaje simbólico, ese lenguaje de las imágenes, regularmente es un lenguaje universal. Si nosotros vamos en nuestro vehículo, por ejemplo, si usted conduce y usted va a cualquier lugar del mundo, y usted mira y va, mientras va en su vehículo, mira una señal roja, mira un foco rojo, ese foco le dice que usted se tiene que detener. Si usted mira un foco amarillo, usted tiene o lo interpreta como símbolo de precaución. Si usted ve una señal, una señal verde, pues eso quiere decir que nosotros podemos avanzar. Pues bien, esta simbología, ese lenguaje de las imágenes, no es ajeno a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios contiene en sí misma una serie de símbolos, una serie de imágenes. Es decir, en la misma Biblia aparecen una serie de figuras simbólicas para referirse a la palabra misma. Y esas figuras simbólicas nos quieren describir un determinado rasgo de la palabra de Dios. Durante estos días anteriores hemos hablado acerca de la palabra de Dios, que es lámpara, que es fuego, que es espada, que es martillo, que es agua. Es decir, imágenes que nos revelan un determinado rasgo acerca de la palabra. El día de hoy vamos a hablar acerca de la palabra de Dios, que es miel, que es semilla, que es alimento. Pero acerquémonos a la palabra de Dios y encontremos en ella esos simbolismos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 103. ¿Qué dulce es tu palabra para mi boca? Es más dulce que la miel. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra, hermanos, nos recuerda. En primer lugar, dice la palabra de Dios. La palabra es dulce. ¿Es dulce como qué? Como la miel. La miel, hermanos, es un alimento que es agradable para el paladar. Pero la miel no solamente tiene esa propiedad de ser dulce, de ser agradable para el paladar, sino que tiene también la propiedad de darle buen sabor a aquello que es desagradable, al gusto. No sé si usted en alguna ocasión tuvo que utilizar la miel para poderle dar un sabor agradable a algo que era realmente nefasto para el paladar. Yo recuerdo, particularmente recuerdo esa escena, cuando estaba bien chiquito, a mí me daban aceite de hígado de bacalao. Y la única forma como yo podía tragarme esa experiencia o la única forma de poder pasar esa experiencia era agregándole un poco de miel a aquellas vitaminas que eran de sabor realmente desagradable. Es decir, que la palabra de Dios, ¿qué queremos decir con esto cuando decimos que la palabra de Dios es miel? Queremos decir que la palabra de Dios no solamente es de agradable sabor para el alma del hombre, sino que también la palabra de Dios tiene la capacidad de endulzar las vidas que han pasado por la experiencia de la amargura. Así como la miel es de agradable sabor para el paladar, pero también tiene la capacidad para endulzar y para darle buen sabor a aquello que es de desagradable sabor. La palabra de Dios tiene ese sabor agradable, que es el sabor agradable del amor de Dios tierno, que se encarna, que se pone en palabras sencillas para el alma humana, que tiene la capacidad de también endulzar a aquellos que han pasado por la experiencia de la amargura. ¿Cuántos hermanos han encontrado en la palabra de Dios el consuelo a las tristezas de su alma? ¿Cuántos hermanos han encontrado la esperanza para ese corazón desconcertado y lo han encontrado en un texto de la palabra? ¿Cuántos, cuántos, es decir, hemos encontrado un tuque de dulzura en medio de la amargura y lo hemos encontrado en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios tiene esa cualidad de la miel, de ser dulce, de ser agradable al paladar, pero también de darle sabor agradable a aquello que tiene el sabor desagradable. Pero mire que la miel tiene también otra propiedad. La miel es imperecedera, es decir, esa miel que es pura, esa miel que es de abeja, no requiere ningún tipo de preservante artificial porque la miel es duradera y puede resistir el paso del tiempo. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios, cuando decimos que la palabra de Dios es miel, queremos decir que la palabra de Dios es eterna porque el autor principal, Dios, quien pronuncia esa palabra es igualmente eterno. No es una palabra que está sujeta a los cambios de temperamento del ser humano, no es una palabra que está sujeta a los cambios de humor del ser humano, no es una palabra que está y que pasa por las bipolaridades del hombre. Es una palabra que es eterna. Cuando decimos que la palabra de Dios es como la miel, es que es una palabra imperecedera. Y por eso el evangelio según San Marcos en el capítulo 13, versículo 31, dirá el evangelista, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán porque son unas palabras eternas. En segundo lugar, les decía que la segunda imagen de la cual hablaremos el día de hoy es la imagen de la semilla. Cuando nosotros leemos aquella parábola del sembrador que va por el campo regando las semillas y que algunas semillas caen a la orilla del campo, otras semillas caen en terreno pedregoso, otras semillas caen entre los cardos, pero hay otras semillas que también caen en terreno fértil. Al final de esa parábola, el mismo evangelista y el mismo Señor Jesús Cristo se encarga de decir a qué se refiere con esa imagen de la semilla. En el evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 11, Jesús en su parábola quiere decir esto, la semilla es la palabra de Dios, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La semilla que es la palabra de Dios es aquella que puede hacer brotar en el corazón del hombre y los frutos de bondad, el fruto del gozo, el fruto de la paz, el fruto de la mansedumbre, vienen cuando la semilla de la palabra de Dios puede germinar en el corazón de aquel hombre, de aquella mujer, como fruto de la acción del Espíritu Santo en ese corazón. Fertiliza o hace de ese terreno, terreno fértil, terreno bueno para que esa palabra pueda dar fruto. Y el primer fruto del cual, que nace de la palabra de Dios, es el fruto de la fe. De hecho, la carta a los romanos en el capítulo 10, versículo 17, nos dirá, por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación viene de la palabra de Cristo, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando el corazón del hombre acoge la palabra y ese corazón es un corazón que encarna la palabra y en ese corazón se fertiliza la palabra, la semilla de la palabra de Dios, en ese corazón nacen frutos de santidad, como esa semilla pequeña que uno siembra. A mí me gusta mucho sembrar. Me gusta poner por ahí una semilla de chile, una semilla de ayote. A veces voy a colocar una semilla de girasol. En algunas ocasiones se me da un buen fruto, en otras ocasiones no se me da probablemente porque, como dicen algunas señoras, yo no tengo buena mano, pero más tiene que ver con el hecho de que ese pedazo de tierra tiene los fertilizantes, tiene las propiedades necesarias para que esa semilla pueda dar buen fruto. Pues cuando la palabra de Dios, que es semiente, que es semilla, se siembra en el corazón del hombre y en el corazón del hombre hay las propiedades necesarias, es decir, hay el terreno fértil, el Espíritu Santo va dando frutos de santidad. Y en tercer lugar, hermanos, la palabra de Dios es alimento. Así nos lo dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 4. Más, él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mire qué hermoso, la palabra de Dios es alimento. Si nosotros recordamos, hermanos, la Eucaristía, hoy día tenemos la bendición que poco a poco se van abriendo nuestros templos y poco a poco tenemos la oportunidad de alimentarnos con Jesucristo que se nos da en cada Eucaristía. Pero si nosotros, hermanos, prestamos atención en cada Eucaristía, que es banquete celestial, que es manjar de los ángeles, nosotros participamos de dos mesas. Mesa de la palabra, donde Jesucristo, palabra del Padre, se nos ofrece como alimento y en las Sagradas Escrituras, nosotros nos encontramos con Cristo mismo, porque aquí esto, hermanos, no es un libro, esto es una persona que nos habla a nuestro corazón. Y en cada Eucaristía nosotros podemos celebrar y podemos participar de ese banquete de la palabra que se nos da como alimento, como también podemos participar del banquete eucarístico, que es Jesucristo mismo que se nos da bajo las especies del pan y del vino. Pues bien, hoy día, hermanos, que nosotros precisamente no hemos tenido las oportunidades o la frecuencia para participar de las especies eucarísticas, la palabra de Dios ha sido para nosotros alimento cuando no hay alimento. ¿A qué me refiero? La palabra de Dios se ha vuelto el alimento para nuestras almas, ahí donde nosotros no hemos podido participar del alimento eucarístico. Cristo mismo, que se nos entrega y se nos ofrece a través de la palabra, ha sido para nosotros el alimento de nuestra fe en estos tiempos en que nosotros no nos hemos podido alimentar con las especies eucarísticas. Por eso es importante que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios para poder alimentarnos, para poder robustecernos. Fíjense que hay algo interesante. Tal vez algunos de ustedes han escuchado de esa enfermedad del raquitismo. El raquitismo es una enfermedad que le da a aquellos niños cuando están en corta edad que es producida por la falta de calcio, de fósforo, de tener buenos nutrientes, por la falta de buena alimentación. ¿Qué sucede con ese niño que le da raquitismo? Pues ese niño crece con sus huesos débiles y ese niño se puede golpear y fácilmente se puede resquebrajar. Pues así sucede cuando el hombre no se alimenta de la palabra de Dios, cuando nosotros no nos acercamos a la palabra de Dios y no convertimos en la palabra de Dios en alimento para nuestra vida. Hoy hemos hablado acerca de la palabra de Dios que es miel, que es miel porque es dulce al paladar, pero tiene la capacidad también de endulzar las amarguras del alma. Hemos hablado de la palabra que es semilla porque la palabra de Dios tiene la capacidad de producir en la vida del hombre frutos de santidad, pero hemos hablado también de la palabra que es alimento para no quedarnos nosotros en el raquitismo espiritual para poder robustecernos y alimentarnos y saciarnos con la palabra de Dios. Hoy le vamos a pedir al Señor que nos ayude a alimentarnos a acercarnos y saborear de la palabra donde Jesús mismo se nos ofrece a nosotros como alimento en su palabra. Amadísimo Señor hoy queremos agradecerte porque tú mismo a través de la palabra nos recuerdas que tú eres dulce porque en tu palabra Señor nosotros encontramos tus palabras porque en la Santa Biblia nosotros encontramos como una carta de amor donde nos escribes dulcemente a nuestro oído donde nosotros encontramos esa semilla que hace brotar frutos de santidad en nuestra vida y donde nosotros encontramos el alimento para robustecer nuestra vida espiritual y para no quedarnos nosotros en el raquitismo espiritual. Ayúdanos a crecer en el conocimiento y en la cercanía de tu palabra que es alimento para nuestra alma todo lo pedimos en tu nombre Señor Jesucristo a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos Amén Amén y que bellas imágenes de la palabra de Dios donde nos menciona que es miel ese sabor agradable al paladar aquello que nos permite pues sentir esa felicidad en nuestra vida y como nos decía nuestro hermano César que quita toda amargura aquella que da esperanza y que lo importante es eterna aquella que no no tiene caducidad sino que al contrario está para siempre también nos mencionaba sobre que la palabra de Dios es esa semilla donde el Señor deja caer esa semilla para que dé frutos pero su corazón debe estar preparado para poder dar ese buen fruto y también nos mencionaba sobre que la palabra es alimento es aquello que fortalece nuestra alma y que nos permite pues ser más fervorosos en el amor a Dios entonces muchas gracias hermano César por esta palabra por dejarse instruir por el Señor bendito Dios hermana Vivian y bueno y esperamos volvernos a encontrar por acá nuevamente así es mis hermanos y también invitándoles a todas las transmisiones de Palabra Viva y que nos pueden ubicar nuevamente les repito por las plataformas digitales de Suyapa Medio YouTube Facebook por ahí también pueden ver las repeticiones y por el canal de Suyapa TV entonces muchas gracias por su sintonía pero no nos podemos despedir sin antes también mencionar a esa mujer esa mujer valiente que estuvo al pie de la cruz con su hijo Jesús y es por eso que juntos le decimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén un gusto mis hermanos el poder compartir con ustedes y con usted hermano César que tengamos un feliz tarde bye de la mañana gracias a todos que sentimos un feliz tarde a ver